Se prendió la gozadera con tocajera. Fiestas patronales Nuestra Señora de la Candelaria. En Orofueca, Sanare. Del 2 al 5 de febrero de 2017. Deportes Náuticos, Motocross, Noches de Orofue, Riña de Gallos, Coleo Millonario. Organiza Club de Coleo Los Machiros y Coleo Criollo. Para parrandear, Banda Fiesta, Los Bacanes del Sur, Banda Parranda, Charlie Willy, Daniel Calderón y Los Gigantes. Mandi Pulido, Farid Ortiz, Jason Jiménez, Peter Manjarrés y Guancho de la Espriella. Carnaval con el Checo Acosta, Ricarina, Juan Farfán, Wilton Gámez, Yesid Ortiz, Daniel Gualdón, Vindico Castillo, Uber Paredes El Tamareño, Ariel Leal y Reinaldo Armas. Fiestas patronales Nuestra Señora de la Candelaria. En Orofueca, Sanare. Del 2 al 5 de febrero. Patrocinan a Lirio Barrera, Gobernador de Casanare. Ingeniero Anderson Bernal, Alcalde de Orofue. Doctora Linda Rondón, Gestora Social. Consejo Municipal de Orofue. Gobernación del Bichada. Luis Carlos Álvarez, Gobernador.